Mi primer juego de pesas. ¡Uy! ¿Eso que lo convirtió de un bávaro debilucho en una masa de músculos palpitantes? Saben que están hablando de ellos. ¡Me las llevo! Vamos a darle la despedida, chicos. Es imposible que todo esto quepa en el auto. No se preocupen. Para algo servirán tantas horas de jugar Tetris. ¡Pero no hay lugar para ti! ¡No! ¿Cree que podría llevarme a casa? ¡Claro! Lo llevaré en este canguro gigante. Solía cargar a Rob Schneider en la película Mi Bebé es un Hombre Feo. ¡Oh! Los latidos de su corazón son relajantes. ¡Shh! Duerme, mi pequeño gordo inflón. ¡No! Los latidos de suerte se encuentran en la película Mi Bebé. Gracias.